Una mujer sube una foto a redes y aunque tenga cinco likesitos así, son cinco cojudos que le están mandando mensajes ahí queriendo algo con ella. Y cuando va creciendo en redes, el Fletcher le da la mano a una, quiere una relación con una seguidora, digamos, para poner un ejemplo. El Fletcher le va a dar relevancia. Sus mismos seguidores del Fletcher la van a ir a cimpiar a la mía y ella tiene sus posibilidades, se va abriendo más. Es inevitable, uno puede ver una mujer buena, pero una va a rechazar, dos va a rechazar, tres aparece un tipo. Un caz ahí, un caz así, pero con una voz más de cobra, una mezcla de macho alfa. Cuando te escucha a ese pinche pendejo ya me voy. Ya, ya fuiste, ¿no? Ya, ya valiste, ya valiste. Entonces es inevitable, por eso yo en la actualidad...